La Cámara Nacional de la Industria del Hierro del Acero, CanAcero, dijo el martes que aplaude el acuerdo comercial urca logrado con Estados Unidos y Canadá pero urgió a solucionar el tema de aranceles impuestos por Washington a las importaciones de acero y aluminio antes de firmar el pacto. Aranceles afectan nuestro sector industrial, CanAcero vemos con preocupación que si bien tenemos un acuerdo trilateral, también persiste la grave situación que afecta a nuestro sector industrial creada por la aplicación de aranceles del 25% bajo la medida 232 impuesta por Estados Unidos, dijo la Cámara, CanAcero, en un comunicado. Agregó que de no llegar a una solución México debería imponer medidas espejo contra las importaciones de acero de Estados Unidos para así nivelar la cancha de juego y disminuir las distorsiones ocasionadas por esta medida artificial. Ewe y Canadá lograron un acuerdo de último momento Estados Unidos, y Canadá lograron un acuerdo de última hora el domingo para salvar el Ticán trilateral con México, vigente desde 1994. Se espera que el nuevo acuerdo sea firmado a fines de noviembre.